Ahora que me acuerdo, creo que por aquí había un hotelito con restaurante. ¿Cómo ha cambiado desde la última vez? Me llamo Paul Sturges. Trabajo para Nixon Oil. Solo he venido a hacer la inspección. ¿Hola? ¿Dónde está la gente? ¿Qué narices pasa aquí? ¿Qué es eso? Klaalok, el demonio negro. No es un tiburón cualquiera, es una maldición. Una que no provocó la naturaleza, sino la ira. ¿La ira? Seguirá con su venganza hasta que se haga un sacrificio definitivo. La única forma es matarlo. Tengo un plan. No me vas a arrebatar a mi familia. Tiene que haber alguna forma de salir de la plataforma. No funciona nada. Tengo claro que he visto un tiburón enorme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.